Hola y bienvenidos de nuevo En esta ocasión vamos a hacer 4 experimentos usando palillos como este ¡Vamos! Para el primer truco colocamos una moneda lo suficientemente grande para sostenerse a sí misma Y sobre ella colocamos un palillo de tal manera que se mantenga en equilibrio Para demostrar que no estoy haciendo trampa le coloque encima un vaso Luego proté una bomba contra mi ropa para cargarla con electricidad estática Y cuando la acercamos al palillo podemos ver como se mueve ¡Vamos! Para el segundo truco entrelazamos dos tenedores y les colocamos un palillo entre ellos De esta forma Luego colocamos otro palillo en uno de los agujeros de un salero Y en la otra punta colocamos la estructura que hicimos con los tenedores y el palillo De esta forma ¡Wow! Y como pueden ver se mantiene en perfecto equilibrio ¡Gracias! 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 Para el siguiente truco vamos a utilizar una tapa con un agujero Lo más en el centro que se pueda Ahora le vamos a meter el palito en el huequito De esta manera más o menos Vamos a hacer ahora girarlo así ¡Qué divertido! ¡Gracias! Para el último experimento, conseguimos cinco palillos y los partimos por la mitad sin romperlos del todo. Luego, los organizamos en forma de estrella y con un gotero agregamos agua de a goticas. Y como pueden ver, poco a poco se va formando una estrella. Y como pueden ver, poco a poco se va formando una estrella. Y como pueden ver, poco a poco se va formando una estrella. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en un próximo video.